Hola brancheros, como están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal En el día de hoy estoy en mi cocina, en mi casa Porque quiero hacer un bizcocho de maíz Lo sé, casi todos mis sitios se traen de comida, por eso que tengo esta muchacha Si no han visto el video del día de mi cumpleaños, que fue este domingo pasado Ya hoy es martes Está en mi Instagram, se les estaré dejando por aquí Y si mi gente, este es mi cabello natural No se asusten, este es mi cabello natural Bueno, yo en mi vida, en mi vida yo he hecho un video En mi vida yo he hecho un bizcocho de maíz De maíz Esta va a ser la primera vez Yo espero que esto me salga bien, para no pasar una vergüenza aquí Aunque yo decido si lo subo o no lo subo, porque no he obligado tampoco Entonces, yo estuve viendo la receta Ahí dice que necesito 250 gramos de harina de maíz 250 gramos de azúcar 250 gramos de aceite de oliva También dice 6 huevos y 2 cucharadas de levadura Que yo supongo que levadura y bicarbonato viene siendo lo mismo No No será Yo lo que, no sé lo que es la levadura, la verdad La levadura no es lo que le echan el pan Eh, señores, no sé Yo le voy a echar Yo le voy a echar, eh, como que se llama Bicarbonato 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 Ay, disculpadre, que es lo que yo estoy haciendo Bueno, vamos a empezar con este video Yo ahora voy a buscar cuánto es 250 gramos Porque yo hoy la medida Déjame ver 250 gramos Gramos De harina Vamos a ver Dos horas después Eh, ok, ya lo encontré Dice que 250 gramos equivale a una taza Entonces, yo voy a echar una taza de harina Una taza de azúcar Como son 250 gramos también Una taza en azúcar Yo voy a echar Una taza de harina Una taza de azúcar No sé si huevo Bueno, 6 huevos para eso Yo voy a echar dos tazas de harina Una taza de azúcar Es que eso es demasiado azúcar Una taza de azúcar Vamos a ver Yo voy a echar dos tazas de harina Y una de azúcar Y los 6 huevos Ah, también decía una pizca de sal Y la levadura que todavía no sé Déjame, levadura ¿Qué es levadura? Yo sé que eso es algo que le echan Al pan Levadura se denomina Se denomina levadura O fermento A cualquiera De los diversos organismos Eucateria Eucariotas Clasificados como hongos Ya sea Ay, qué beso, Dios mío ¿Qué es levadura? Jesús Santísimo ¿Qué es levadura? ¿Para qué sirve levadura? A ver, aquí lo dice Para pan Bueno, yo sabía Utilizadas comúnmente Como un agente de levadura para pan Y productos de panadería Donde los azúcares fermentables Presentes en la masa Convierten en óxido de carbono Y etanol Es más común comentar Entonces, si te has dado Como agente de fermentación Yo supongo que es para que crezca Fermentación Si me están hablando aquí de fermentación Yo supongo que es para que crezca, ¿verdad? Pensé yo Como no tengo levadura Le voy a echar Baking soda Ya que ¿Qué es? ¿Cómo se dice eso en español? Baking soda Bicarbonato Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Bueno Vamos a empezar Bueno, bricheros Ya está todo aquí Y bueno, bricheros Ya está todo aquí Donde mismo yo vi la receta También me dice los pastos Que yo debo dar Entonces Y esa es la famosa harina de maíz Aquí está todo, la verdad Entonces me dice En un cuenco mezclamos El azúcar Con los huevos Y batimos hasta obtener una mezcla espumosa Entonces Aquí está el azúcar En un pote de cremo Una taza, me dijeron Me dijeron que podía ser Blanca o morena Que no importara Como Entonces Tengo La taza de azúcar Es demasiado azúcar Voy a dejar así No Media taza de azúcar Me dijeron Entonces Después de eso Iba a los huevos Un huevo Dos huevos Tres huevos Cuatro huevos Cinco huevos Y el último Seis huevos Como decía En la receta Entonces Batimos hasta tener Una mezcla espumosa Así es Como se ve Si me sale bien Esto hago otro mensaje Y lo subo a Instagram Bueno Supongo que A eso se refieren Con mezcla espumosa Entonces Ahí está El huevo Y el azúcar Ahora voy a ir Agregando el aceite Para después Añadir la harina Dice que Agregue el aceite Poco a poco Sin dejar de mover Para que emocione La mezcla Un poco Dice Poco a poco Un pasito Un pasito Un pasito Un pasito Un pasito Un pasito Entonces Brechineros Ahora dice Que Añada La azúcar Junto con La sal Y la levadura Ok Entonces Como es Una taza 250 gramos 250 gramos Que yo decía Entonces Yo voy a echar La harina Se quedó Ahí pegada Sal, 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 sal Sal, sal, sal Dos cucharadas Dos cucharadas Y la pizca de sal Ok A ver La verdad es que esa harina Chupa demasiado Ay mi madre Por eso decía Tanto huevo Tanta azúcar Mira lo espeso Que está Eso Mira lo espeso Mira lo espeso Que está Eso Vamos a ver Vamos a mostrar Todo bien Déjame Cómo queda Al final Ah no Si yo voy bien Déjame Déjame Prueba Muy bueno Dice que no puede Quedar Ningún grumito Entonces Hay que mezclarlo Bien Para que no quede Ningún grumito La verdad que En ningún momento A mí se me hizo grumo Al principio Pero eso se Se disolvió De nada Y mira Cómo va Ahora déjame Buscar el molde Donde yo lo voy a echar Que se me olvide Yo boté Mira se me olvidó Yo lo boté El papel de cera Yo de linda Lo boté Entonces ahora Yo lo necesito Mira que bien Mira que bien Entonces Lo que yo voy a hacer Es Echarle Mantequilla O spray de cocción O aceite También Alrededor Para que No se pegue La mezcla Este es el molde Donde lo voy a echar Acabo de descubrir Que el papel de cera Sigue vivo Entonces Estoy vivo Yo también Todo bien Todo bien Pero entonces En ese molde Se me va a hacer Un relajo Pon el cebolla En el medio Pon el cebolla En el medio El papel de cera Voy a tener que usar El otro molde Para hacer esto Porque el papel de cera No me conviene Aquí Entonces Que el otro molde Es muy pequeño Para esto No Yo voy a usar esto Sin el papel de cera Gracias papel de cera Por aparecer Pero no voy a poder Estar Eso tiene aceite También No hay ningún problema Este Señora Así quedó La mezcla Entonces Ya que la mezcla Está lista Dice que Encamizamos Un molde Alargado Y vertemos La masa Ya yo lo hice Ya está en el molde Dice Metemos al horno A unos 180 grados Durante 30 a 40 minutos Ok Entonces a eso voy Eh Hay un problemilla Mi horno El más bajito Es 250 250 grados Entonces Yo lo voy a poner En el más bajito Y lo voy a estar mirando A ver Para que no se me acabe Señor Usted no sabe Lo rico que esto huele Huele riquísimo Ya lo saqué Han pasado Unos 25 minutos O media hora Estoy esperando Que se enfríe Voy a esperar Que se enfríe Veo por las orillas Que Se ve como que No se pegó Entonces No voy a coger Mucha luz Para quitarlo Can't wait Ay Que lindo Y yo hice esto Que lindo Mira Nananananana Yo puedo poner Una repostería Ay Dios Mío Dice Mami Que hay que ver Si sabe Como se ve Nananananana Yo tengo que probar Esto Llega esta voz Oh my god Pero miren Eso Señores Miren Eso Mami Eso está demasiado bueno That for you ¿Qué dices Mami? Mami Mami ¿Estás rico? ¿Estás rico? ¿Estás rico? No te parece muy bien Oh my god No 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 Este video Definitivamente Va para Instagram Y bueno Brocheros Espero que les haya gustado Este video A mi me encantó Porque eso quedó Riquísimo No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Para que sepan Cuando yo suba Un nuevo video Y nos vemos En el próximo Bye Bye Gracias.